bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy les quiero compartir una nueva oportunidad para ganar cripto monedas gratis también podremos reclamar un nft y además aprender sobre cripto moneda esto gracias a diak pay por aquí nos encontramos en la interfaz principal de diak pay podremos explorar algunas opciones si deseamos pero en este vídeo nos enfocaremos directamente en este banner esta campaña se llama bnb change project spot light y es una forma de aprender sobre diak en la bnb change llenaremos cuestionarios sobre lo aprendido y gracias a eso podremos ganar recompensas tales como nfts cripto monedas etcétera por este lado tenemos las indicaciones para hacer los cuestionarios y ganar tendremos seis indicaciones muy importantes pero voy a resumir las que más atención requiere es que la campaña tiene una duración de un mes inició desde el 14 de febrero y culmina el 14 de marzo sólo tendremos una oportunidad para responder los cuestionarios pero tranquilos aquí viene una parte importante de mí y es que yo vengo con todas las respuestas precisas que respondemos con precisión podremos ganar dos premios un nft de votación que tendrá un uso especial especial que será mencionado mucho más adelante y la oportunidad de ganar un premio de la suerte los ganadores de este premio de la suerte serán anunciados el 15 de marzo se repartirán 750 dólares en views y entre 75 ganadores aleatorios que respondan los cuestionarios cada uno obviamente se llevará 10 dólares en vvc bueno como les mencioné el nft de votación tendrá un uso especial y es que servirá para votar a partir del 1 de marzo por el proyecto con la historia corta web 3 2050 el proyecto que nos parezca más interesante podremos ejercer nuestro voto gracias a este nft y además podremos participar por un premio acumulado de 1.000 dólares en vvc de sólo quienes voten tendrán derecho a una parte del premio tiak bait anunciará a 100 ganadores de la votación el 15 de marzo oye antes de continuar déjame decirte que si se está gustando este tipo de información me regales una y ya que me ayuda de mucho te suscribas y actives las notificaciones bueno ahora sí vamos con el primer paso que es responder los cuestionarios vamos a seleccionar esta opción que vemos aquí podremos ver los vídeos si deseamos para aprender pero como yo ya traigo las respuestas esto es opcional entonces nos desplazamos hacia abajo y vamos a responder uno por uno estos quiz que tenemos aquí los cuales son tres que están disponibles entonces vamos a seleccionar el primer quiz y vamos a conectar nuestra cartera de metamask luego de conectar nuestra billetera vamos a abrir el primer quiz y vamos a darle clic en esta opción la cual dice leer para desbloquear nos va a abrir una nueva pestaña y deberemos regresar y ya tendremos disponibles las preguntas de este quiz aquí en la primera pregunta debemos seleccionar la opción que dice payment en la segunda pregunta debemos seleccionar la opción C y en la tercera pregunta debemos seleccionar la opción que dice el mismo mensaje y le damos clic en enviar respuestas y como vemos hemos respondido correctamente ya el segundo quiz y así mismo le damos clic en la opción leer para desbloquear regresamos y vamos a seleccionar las siguientes respuestas la primera pregunta seleccionamos la opción D en la segunda pregunta vamos a seleccionar la opción D de igual manera en la tercera pregunta seleccionamos la opción C la cual dice lo siguiente y le damos clic en enviar respuestas y hemos respondido correctamente ya el segundo quiz y por último por último vamos a responder el quiz número 3 lo abrimos así mismo le damos clic en leer ahora y vamos a seleccionar todas las respuestas que voy a darles a continuación la primera pregunta seleccionamos la opción A en la segunda pregunta seleccionamos la opción metafile en la tercera pregunta seleccionamos la opción D y le damos clic así mismo en enviar respuestas y hemos respondido satisfactoriamente el tercer cuestionario ya luego de haber respondido todos los cuestionarios le damos clic en la opción chequear recompensa y ahora le damos clic en la opción minnow nos va a llevar a la página de galaxy en donde podremos acuñar el nft totalmente gratis obviamente aquí debemos adicionalmente completar algunas tareas en redes sociales como seguir todas estas cuentas y retuitear este tweet la segunda tarea ya la tendremos aprobada ya que es la que hemos hecho anteriormente de completar todos los cuestionarios entonces ya una vez completado todas estas tareas podremos acuñar o mintiar gratuitamente nuestro nft entonces le damos clic en la opción claim y adicionalmente algo que debo comentarles es que debemos tener alrededor de 25 centavos en bnb para poder pagar la comisión a la red bnb al momento de reclamar este nft con este nft podremos ejercer nuestro voto el primero de marzo en la campaña web 3 en 2050 de igual manera yo les aconsejo que se unan a mi canal de telegram para que esté muy al pendiente de las actualizaciones acerca de este vídeo ahí también les estaré avisando una vez que se abra la campaña de votación para poder hacer uso de nuestro nft y si volvemos acá también tenemos que adicionalmente serán 75 ganadores cada uno se podrá llevar 10 BUSD en 24 días una vez que se haga el sorteo adicionalmente también pueden participar en estas reuniones llamadas AMA en donde participan algunos desarrolladores, partners, colaboradores entre otro tipo de personas vinculadas a estos proyectos en estas reuniones también suelen a veces dar recompensas a aquellos usuarios que participan de las mismas y esta es la información que les quería compartir en este nuevo vídeo estimados amigos espero aprovechen esta oportunidad no dejen pasar estas opciones que tenemos para poder ganar dicto monedas totalmente gratis y como ven es muy simple solamente por responder unos pequeños cuestionarios tendremos la opción de participar por esta recompensa y bien sin más que decir no olvides que si te ha gustado este contenido puedes apoyar regalándome un like suscribiéndote y activando la campana de notificaciones en caso de que seas un usuario nuevo así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos y sin más que decir muchas gracias por todo tu tiempo hasta la próxima adiós